Hoy también sigo igual Otra vez mis celos son lo único que hay pa' cenar Quiero ser de tu piel El tatuaje que la lluvia no pueda borrar Quiero ser yo solo el dueño de toda tu risa Colarme dentro de ti, ser el aire que respiras Miénteme, dame más Nunca obtengo dosis que me consiga saciar No hay quien pueda parar este miedo que me pide dejar de imaginar Y aunque lo intento no puedo esquivar sus consejos Son laberintos donde sin remedio me pierdo Lo que mis ojos no ven El corazón se lo inventa Y no encuentro forma de poder Sácate de mi cabeza Creo ver despertar en cada detalle un mundo que me hace sospechar Sabes bien que es verdad Que pierdo los nervios cuando no te puedo tocar Y sé que el viento consigue ropar tus mejillas Ardo sin fuego y me va consumiendo la envidia Lo que mis ojos no ven El corazón se lo inventa Y no encuentro forma de poder Sácate de mi cabeza Y no encuentro forma de poder Sácate de mi cabeza Lo que mis ojos no ven El corazón se lo inventa Y no encuentro forma de poder Sácate de mi cabeza Lo que mis ojos no ven El corazón se lo inventa Y no encuentro forma de poder Sácate de mi cabeza Sácate de mi cabeza Hoy también Sigo igual Otra vez mis celos son lo único que hay pa cenar Y no encuentro forma de poder Sincronización Gracias.